Está en la línea telefónica la directora del CIMPESTAB Irapuato, la maestra doctora Gabriela Almedo, ahorita ya me lo aclara. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Arnoldo. ¿Cómo está? Gracias, gracias, doctora. ¿Cómo está el problema que se hizo público por una marcha de algunos trabajadores del CIMPESTAB del tema del transporte público? ¿Puede afectar esto las actividades del centro, doctora? Sí, desde luego. Necesitamos lograr que todos nuestros trabajadores se sientan tranquilos y que encuentren un transporte eficiente y que el transporte público los traiga a tiempo y a seguridad a las instalaciones del CIMPESTAB. ¿Ustedes les daban este servicio? ¿Era parte de sus prestaciones? Sí, fíjate que sí. Fíjate que por muchos años el CIMPESTAB, como estaba en las afueras de Irapuato, estaba justo frente al CRIT, pues no había autobuses, no existía el CRIT. Y entonces no había manera de pedirles que se transportaran hasta aquí, no había transporte, solo llegaba hasta lo que es el CEDETIS. Y poco a poco pues empezó a haber transporte, llegó el CRIT, ahora ya hay transporte público, pero no teníamos puente. ¿Para qué cruzaran? Pues sí, o sea, imagínate el peligro que iba a representar para más de 300 personas diariamente estar atravesando la carretera. El libramiento de Irapuato, o sea, ¿a 300 personas les proporcionaban transporte? No, a 360. Correcto, pues es un servicio. Y me imagino que buena parte de un presupuesto importante se iba ahí. Sí, entonces este es mucho presupuesto. La verdad estamos primero muy agradecidos con Márquez y Márquez y las autoridades municipales, porque se logró hacer el puente, seguramente se sacrificaron otras obras, pero era algo muy importante para nosotros, para nuestra seguridad de todo el personal. Bueno, y... Ahora tenemos el puente, ahora tenemos transporte público que llega hasta el CRIT, pero no es suficiente, tenemos que asegurar que este transporte pueda dar cabida a estas 360 personas. En los horarios que ellos lo necesitan. En los horarios. ¿Recortar el servicio fue por razones presupuestales, doctora? Este servicio nos cuesta más o menos un millón y medio al año. O sea, realmente sí es una erogación importante para nosotros. Y el problema que tenemos es que como funcionarios, pues tenemos que respetar las asignaciones presupuestales, y este recurso no estaba asignado en mi presupuesto. O sea, realmente lo dábamos como podíamos, pero le estábamos robando dinero a la investigación científica, porque no teníamos manera de que la gente cruzara la carretera y con un problema de seguridad. No incluye a los alumnos, ¿verdad? ¿Es solamente personal? No, no. Fíjate que tenemos el programa de maestría y de doctorado, pero también tenemos muchos alumnos que hacen servicio social y también de licenciatura. Y en total tenemos nada menos que unos 350 alumnos, más otras 150 personas como personal. Diariamente vienen aquí a CIMBESTAP como 550 personas. Ya hablaron con las organizaciones que hay que prestan servicio de transporte en Irapuato. ¿Hay disposición para contribuir con ustedes? Sí, sí. Ellos están en la mejor disposición de apoyar, pero además de todo, yo quisiera tener la oportunidad de que como somos un centro de investigación, pudiéramos transferir tecnología a los propios transportistas, porque pues sí hay deficiencias en este transporte, pero ya hay tecnología que se llama tecnología de optimización, y pudiéramos lograr que ellos ahorraran en costos, pero la ciudadanía también tuviera mayor eficiencia y seguridad. Esto les puede representar una cuestión muy importante a nivel general, si lo aplican en todas sus líneas, ¿no? Exacto. Entonces lo que yo quiero, además de acercarme a ellos, y pedirles que por favor nos apoyen, porque necesito asegurar que esta gente pueda estar tomando el transporte, y que además los lleven hasta el puente. O sea, no quiero que lleguen al informe, quiero que lleguen al puente, y quiero que sea, sobre todo en los horarios pico, que no me los dejen tirados en otro lado. A veces se quejan los usuarios de que los choferes pueden decir, ay no, pero yo no me voy a ir hasta el CRIT hoy, hoy nada más me quedo hasta acá. Necesitamos asegurar que tenemos el transporte en los horarios, para el número de gente, hasta el puente, y en los horarios que tenemos. Por ejemplo, en el CRIT nada más hay hasta las seis de la tarde. Es muy común que nuestros alumnos se queden a las siete y a las ocho de la noche. Claro, claro. Entonces, pues... ¿Por qué hubo necesidad de que se hicieran marchas? No se dialogó antes, o sí se dialogó, pero no hay disposición a ceder en lo que ellos consideran una prestación? No, yo sí creo que ahí sí me considero culpable. Creo que se pudo haber manejado con más tiempo y mejor. Habíamos visto esta situación desde el año pasado y de alguna manera como que dijimos, bueno, pues ya lo platicamos el año pasado, ya que le seguimos platicando. Entonces, sí fue como que de manera muy brusca este año decir, oigan, ya no hay dinero, ya está el puente, se acabó. Entonces, esa es una crítica fuerte que me hacen y yo sí creo que con razón, porque pues dicen, oye, nos estás dando tiempo siquiera de asegurar que funcione el transporte público y que vamos a poder cumplir con nuestros horarios. Entonces, esa es ahorita la mayor preocupación, hablar con los concesionarios y hacer que no nos fallen, que tengamos la suficiente capacidad para hacer estos recorridos con el personal y eso es a lo que vamos a estar ahorita dedicados. Correcto. ¿Se reencauzó entonces la situación? Una vez que usted reconoce esto y se hace esta autocrítica, ¿ya ellos están más conformes con lo que va a pasar, doctora? No, claro que no. La verdad es que de verdad después de 30 años no es sencillo quedarte conforme. Para ellos van a tener que hacer ajustes en todo, en su vida familiar, en la manera como se mueven y de todo. O sea, yo sí creo que es duro. No se está pidiendo algo fácil después de 30 años de ofrecer un transporte. Los alumnos tampoco están contentos y tenemos que buscar entre todos la solución. Una cuestión importante, la de la seguridad, porque hemos sabido que en la zona han ocurrido agresiones, asaltos a estudiantes y es una zona universitaria, toda la que ocupan ustedes y otras instituciones, la Universidad de Guanajuato, no muy lejos, ahí en el Copal. ¿Cómo está esta circunstancia? Esto también tenemos que verlo a nivel de SECOM, de seguridad, que haya suficientes cámaras. Yo tengo vigilancia y puedo poner gente, digamos, cerca del puente, podemos vigilar un poco esto, pero sí sabemos que hay esta problemática en todo Guanajuato y tenemos que buscar la manera de que esto mejore para toda la ciudadanía. Claro. Ya ayer vimos una manifestación en la Universidad de Guanajuato por la preocupación por los secuestros de que han sido víctimas algunos estudiantes. Ay, caray, eso sí ya no me lo sabía. No, aquí lo que nos preocupa, obviamente, es que se suban con seguridad al transporte y que lleguen hasta zonas céntricas de Irapuato, por ejemplo, por ahí, por Dominos, por la comercial, todo esto, para que lleguen hasta allí con seguridad y ya de ahí se desplacen. Correcto. Pues, doctora, le deseamos que esto se encamine de la mejor forma posible, que haya diálogo y sobre todo, bueno, pues que queden conformes las partes. Yo me imagino que también usted estará viendo en la Ciudad de México la manera en que apoyan con más recursos al CINVESTAD. Bueno, eso es esencial. Mira, si no logramos que se entienda en México la importancia que tiene la ciencia, de verdad vamos a ir en decadencia. Ningún país puede salir adelante si no tiene esta solidez y un respaldo de la investigación científica. Imagino que usted se entera... Sí, perdón, la escucho. No, esto, nada más. O sea, necesitamos lograr ser mejores para comunicar esta necesidad que tiene el país de tener investigación científica. Algunos lo ven casi como un... Así como, ah, esto es una cosa como elitista. Como de lujo. No, eso es esencial. O sea, hay que ver a países como Corea del Sur que se transformaron con la investigación científica. Claro. México tiene un talento, además, tremendo. Hemos formado muchos investigadores. Hay que darles la oportunidad de que ahora hagan esa investigación para resultados para el país. Este viernes creo que se lleva a cabo un foro donde estarán todos los candidatos a la gubernatura con la red de difusión de la ciencia en Guanajuato, la red de CIT. Así es. Me imagino que puede ser una buena oportunidad también para plantear esto a nivel estatal. Sí, sí, sí es muy, muy importante. Y eso que te voy a decir que a nivel estatal tenemos mucho mejor respuesta que en otros lugares. El Estado ha sido de los pocos que ha reconocido la importancia de la innovación, por ejemplo, y han puesto recursos para proyectos de innovación. Parques, pues ahora que tenemos la Secretaría, la CISES, nuestro Estado creo que es de los más sensibles, pero no alcanzan los recursos. Y que siga así ahora que hay un cambio de gobierno. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a ti, Arnoldo. A tus órdenes. Buenas tardes. A la doctora Gabriela Olmedo, directora del CIN, le estaba ahí en Irapuato. Le reportamos cuando ocurrió la primera movilización, la primera marcha de los trabajadores, demandando que se sostenga el transporte que la propia institución pagaba para que ellos llegaran y partieran de su trabajo a sus casas. Bueno, ya nos explica la doctora cuáles son las causas y cómo está tratando de negociarlo en este momento. En general hay un recorte a la ciencia en nuestro país por parte de la nueva, del gobierno federal, del CONACYT, del que dependen muchos de estos centros, o en este caso del Instituto Politécnico Nacional, que a su vez también sufre recortes. Hasta aquí la revista La Una este miércoles. Muchísimas gracias.